Y va con todo Tony Licona Mi caja de amor Adonde quiera que tú vayas llorarás Porque te juro que mi cariño extrañarás Cuando te fuiste tú me dejaste un gran dolor Y poco a poco de tu cariño me olvidé Mi caja de amor me diste tan solo Mi caja de lo que siempre esperaba mucho de ti Y yo como un triste perro tras de tus pasos Me tuve que conformar con un poco de ti Y una mi caja de amor Y vamos a un resto Que suene la cumbia Con Tony Licona A donde quiera que tú vayas llorarás Porque te juro que mi cariño extrañarás Cuando te fuiste tú me dejaste un gran dolor Y poco a poco de tu cariño me olvidé Mi caja de lo que siempre esperaba mucho de ti Y yo como un triste perro tras de tus pasos Me tuve que conformar con un poco de tu cariño me tuve que conformar con un poco de ti Y una mi caja de amor Y una mi caja de amor Y una mi caja de amor Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!